Estuvo en Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador y concretó en Puerto Libertad, al noroeste de Sonora, la inversión privada energética más grande en la historia de México. Sonora concretó la inversión privada energética más grande en la historia de México, con una inversión que supera los 13 mil millones de dólares al recibir la empresa México Pacific Limited, el permiso para la exportación de gas licuado por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en su visita a Puerto Libertad, inversión que coloca a Sonora como líder en la producción de gas natural licuado y ubicaría a México en el cuarto productor a nivel mundial. De ahí la importancia de las virtudes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, iniciativa que busca la relocalización de inversiones, tecnología y energías limpias, mismo que es impulsado conjuntamente por el gobierno de México y el gobierno de Sonora, señaló el gobernador Durazo. Se espera que este proyecto genere 13 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos durante la fase de construcción, que está programada para iniciar a finales de este año. En la primera etapa se construirán tres trenes de licuefacción con una capacidad anual de 15 millones de toneladas métricas. El ducto de esta planta tendrá una extensión de 250 kilómetros desde Guaja, en Texas, hasta la frontera de Chihuahua, y luego se extenderá 800 kilómetros hasta Puerto Libertad, en Sonora. Iván Vanderbilt, CEO de México Pacific Limit, agradeció el respaldo del presidente López Obrador y del gobernador Alfonso Durazo para la materialización de este proyecto, con el cual se posesionará a Sonora como líder en la producción de energía limpia y económica. En Noticias Telemax, Marta Gramón.